Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Y llévate mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa despeza Tú que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un tropecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Pasito a pasito, suave, suave, suavecito Deja que venga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Pasito a pasito, suave, 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 suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Decero tu duermo todo el manuscrito Sube, suave, 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 suave Quiero, 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 quiero ser tu ritual Que le enseñes a mi mamá Con sube, suave, 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 suave Deja que venga, suave, 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 suave